Doctor, ya que estamos charlando con usted, los huevos de pascua. Los huevos de pascua. No, no, no. No, no, no. Ah, después, bueno, entonces habló. Dulce remedio era entonces. Sí, sí, sí. No, son todos, pero en el dulce, así que vamos por los dos lados. Vamos a hablar de algo que generalmente usted dice cuando se resfría, cuando está en cama con fiebre. ¿Qué es lo que dice? Me voy a tomar un té con miel. Y limón. Té con miel y limón. Té con miel y limón. Y es verdad, eso es mentira. ¿Y la miel tiene realmente esas propiedades? Veamos la primera imagen, por favor. Sí, sí la tiene. Tiene una capacidad antimicrobiana realmente importante. Y son cuatro cosas fundamentales. Primero porque tiene un pH muy bajo, o sea, es muy ácido. Esto hace que las bacterias no se puedan desarrollar. Tiene un alto contenido de azúcar, lo que hace que se mantenga mucho más tiempo. Piensen ustedes en las frutas. Cuando se les saca el agua y quedan concentradas en azúcar, se mantiene mucho tiempo, porque son las frutas desecadas. Esto evita también que se contamine. El peróxido de hidrógeno. ¿Usted sabe qué es el peróxido de hidrógeno? ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? No, no. Usted lo ha usado muchas veces, y usted también. Agua oxigenada. Agua oxigenada. Agua oxigenada. Y la oxigenada, bueno, conocemos la capacidad también para antimicrobiana. Muchos lo usan para el pelo. Yo también. Por eso digo que ellas, las chicas, lo han usado seguramente en alguna decoloración. Y la defensina 1, que es un antibiótico que produce la abeja y que deposita en el panal. Que mata bacterias. Ah, mirá vos. Es un antibiótico natural presente en la miel. Esto es lo que hace que la miel tenga esta capacidad y que realmente sea efectiva a la hora, inclusive hay trabajos en la que hablan, de hay un importante antitusivo, que tiene un nombre raro, no importa, y se hizo un trabajo con chicos en donde se demostró que era más importante el efecto que tenía la miel que este importante antitusivo. Mirá vos. Pero la miel pura, ¿no? No las truchas que venden. No, no, es la que es mucosa nada más, claro. No, las mieles realmente que sean puras. Avancemos porque ahí sigue hablando de la capacidad que le da a esto. Yo puse la fuente ahí para que vean que no es una cosa traída de los pelos, ¿no? Son las revistas de pediatría y medicina adolescente que me parece que son muy serias la fuente. Sustancias dulces producen más mucosidad. Esto genera un efecto suavizante. Y por eso cuando uno tiene esas carrasperas, uno consume la miel y le genera todo ese estado de bienestar. Qué lindo. Pero es lindo. Hay que tener algunos cuidados, ¿no? Veamos la siguiente. Por ejemplo, el dato más importante, pasemos la siguiente, en el cual vamos a ver quiénes pueden consumir miel. Podemos pasar a la otra placa. Porque no todos pueden consumir miel. Los chicos deben ser mayores de dos años. ¿Por qué? Porque los menores no tienen el aparato digestivo muy maduro y dentro de la miel puede haber la espora del botulismo. Y usted me dirá, pero si mata a los bichos, ¿por qué me puede agarrar botulismo? Porque la bacteria esta se cubre de una casita que tiene, de una cápsula, que impide que sea afectada por las condiciones de la miel. Al llegar al aparato digestivo inmaduro aparece el botulismo. Entonces por eso a los chicos no ponerles el chupete miel, estas cosas, hasta los dos años. Esto es lo que genera entonces la miel como afecto positivo. Muchas gracias, doctor.